¡Aplausos! 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 Nadie nos va a cantar más, nadie nos quiso ayudarte detrás. Conozco los cuentos sobre el futuro, el tiempo en que los aprendí fue más seguro. Conozco los cuentos sobre el futuro, el tiempo en que los aprendí fue más seguro. De los prometidos en el mundo de fuego, a otros enseñaron los secretos de ánimo, a otros vieron de verdad, esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, ¿y para qué? Para terminar bailando y pateando. Son piedras, de los que sobran, nadie nos va a cantar más, nadie nos quiso ayudar de verdad. La, 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 la... La, 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 la... Conozco unos cuentos sobre el futuro El tiempo en que los aprendí fue el más seguro ¡Gracias!